Lentes térmicos, caballeros. Yo guío. Veo algo. ¿Dónde? ¡Mierda! Falso positivo. ¿Algún...? ¡Mierda! 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 ¡Latante! ¡Latante! ¡Está cagando! ¡Adortando posición defensiva! ¡Mierda! ¡Alto! ¡Alto! ¡Latante! ¡Mierda! 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 ¡Stuyere de aquí! ¡No aportará mucho cuidado! ¡Eso es todo lo que puedes hacer! Maldita sea, usen los lentes y encuentren la... Buenas tardes, Sal. Buenas tardes. ¿Ven a alguien? Si lo hiciera, estaría disparando. Buenas tardes. 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 ¡Nana! ¿Estás bien? ¿Ese fue el terremoto? Estoy cerca de una refinería. Hay explosiones por todos lados. ¡No! ¡Jona, salte de este canal! ¡Me están escuchando! ¡Te encontraré! La receta de un alucinógeno a veces se usa en las guerras. Esto me servirá. Si impregno las flechas, me podría dar la ventaja contra la Trinidad. ¡Equipo 2! ¡Equipo Tao, Kroft se dirige hacia su posición. Repito, Kroft, va hacia ustedes. ¡Madre mía! ¡Shh! ¡La atraparemos! Entrégame el cadáver y todo tu equipo queda apuntado para entrenamiento de Diácono. ¡No! 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 ¡No tiene oportunidad! El campamento base no me recibe bien En cuanto esté listo, lo usaré Iré a ver qué fue eso Puesto de avanzada, ¿tengo algo? ¿Todo bien? ¡Puta madre! ¡Cuidado! ¡Craft llegará en cualquier momento! ¡Está en alerta! ¡Hey! ¿Conoces el código de acceso de Maltese? ¡Cero uno! ¡Cero tres! ¡Cinco tres! ¡Atenganse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Puñen la zona y despejenla! ¡En marcha! ¡Eso es contigo! ¡Síganme! ¡Atentos! No tienen ninguna posibilidad de escapar No se alejen, encuéntrenla ¡Carajo! ¡Uno menos! ¡Salud! ¡Coronación! Si ven algo, juguare ¡In cualquier diablos está pasando! ¡Carajo! ¡Cero que! ¡Cuidado! ¡Atengan! ¡Síganme! ¡Atengan! ¡El enemigo se ha acumplado! ¡Sí! ¡Adiós! Oh, no. ¿Jonah? ¡Jonah responde por favor! No va a responder Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah la lista de personas que has matado. Muérete Rorick. Si quieres recuperar el cuerpo, está en la refinería. Voy por ti. Cardenal 2, tengo en la mira el objetivo. Calo. ¿Puedo? Palo de montaje, ahora en el juego. ¡Puedo! 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 ¡Suscríbete! 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 A veces siento que tengo que seguir adelante porque si no lo hago nos defraudaré a todos. ¡Se acerca un tsunami! ¡Y esta es la primera de muchas catástrofes! ¡Es tu culpa! ¡Tengo que ir porque solo yo! ¡Solo tú puedes que! ¡Suscríbete! 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 ¡Está matando el revo de la 11! ¡Resiste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Rorg! ¡Debo regresar a Khan! ¡Winters! ¡Crop! ¡Es toda tuya! ¡Campamento base! ¡Hable circuito! Los refuerzos están en el suelo ¡Cielos! ¡Tenemos que detenernos! ¡Aquí Cardenal 2! ¡He tomado metraña! ¡Reposicionando! ¡No puedes escucharte de mí! ¡Papá! 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 ¡Papá, Artena! ¡ también! ¡Espacá! ¡Señorferinando! ¡Papá! ¡No, no! ¡No podemos recibir otro golpe así! ¡Suscríbete! 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 de San Juan. Separémonos, yo buscaré rastros de López. Iremos a indagar, a ver qué averiguamos. Mi amiga Sara es arqueóloga, trabaja cerca de aquí. ¿Quieres ir con ella a ver si sabe algo del acertijo? Eso sería genial. El trabajo duro es vuelo para el alma. La secta. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruta y le gusta convertir a las personas en ranas. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La mayoría viene en busca de tesoros, pero ella no. Solo busca respuestas. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? Yo no estoy segura. Creo que ambas cosas. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. ¿Fue así como llegaste aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me trometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? Buen trato. Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Eso no es suficiente. Lo siento, amiga. Buen trato. Es un buen trato para ambos. Un placer hacer negocios con usted, amiga. Mi padre nos traía aquí cuando yo era un niño. ¿De vacaciones? Expedición. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Espere. ¿Usted es la... ¿Tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un acertijo. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No quiero entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente y la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen. Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Será mejor comenzar en la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias, lo haré. ¿Dices que alguien se perdió? Sí, Isabela, otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo, no me di cuenta. Por favor, continúe. ¿Acaso se pelearon? No quiero entrometerme, pero... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año, y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más. Pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra. Mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Esas historias siempre tienen un origen. Aún cuando la mayor parte sea inventada, siempre contienen una pizca de verdad. Ese es el punto de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe mucho de ese tipo de historias. Le convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde y yo llamándola niña tonta. Tras lo cual se fue. Sí, como dijo. Probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores que destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando supe que estaba desaparecida, que nadie sabía nada, empecé a preocuparme. Y si fue a buscar la cripta y pasó algo, nunca me lo perdonaría. Bien, quédate aquí en caso de que regrese o que se sepa algo. Yo iré a buscar a Isabela. Comenzaré en el cementerio. ¿Haría eso? Seré sincera. Tengo tanta curiosidad por esa cripta como ella. ¿Es una broma? ¿Ya me hizo? ¿Clara, ya encontraste algo? La amiga de Abby dijo que por la biblioteca hay una cripta. Nos vemos allá. No, 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 no. ¿ остás? ¿Qué pasa? 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 ¿Vio eso? Era un cóndor Magníficas aves ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imposible, no puedo cargar más ¿Qué pasa? Esto describe algo cercano Nado con una tortuga Vista solo por aquellos que dejan que su miedo desaparezca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hah! Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Ay, por Dios! ¡Qué huele tan mal! ¡Ay, por Dios! Quizá hay un paso debajo del agua. Debo drenar la habitación. Debo drenar la habitación.